Estimados colegas, estamos en la comuna de Teno, séptima región del Maule, y estamos acá con la mesa directiva del Comunal Teno, está nuestra presidenta Olga, está nuestra secretaria, también Yolanda, y está Luis, nuestro tesorero, y están los delegados de los distintos establecimientos de la comuna de Teno, de todos los colegios de acá de la comuna. Y hemos estado analizando lo que está ocurriendo hoy día a nivel país, por supuesto que nos preocupa, indudablemente, lo que tiene que ver con la situación de infraestructura que están hoy día sufriendo los establecimientos educacionales en donde nuestros niños y niñas se están educando y en donde nuestros colegas están trabajando. Hemos venido reclamando hace harto tiempo el total abandono en el cual está la educación pública en Chile. Y fruto de esto, fruto de la denuncia que hemos venido haciendo, fruto también de lo que los estudiantes han venido reclamando, es que estos días el gobierno ha anunciado 10.000 millones de pesos para poder ir a resolver los problemas de infraestructura. Pero desde acá, desde Teno, desde la séptima región, queremos señalar con mucha claridad al ministro de Educación y al gobierno que necesitamos que esos recursos lleguen a la brevedad. Urge que los problemas de infraestructura que hoy día tenemos en nuestro país sean resueltos. Urge que el abandono en el cual está la educación pública sea de una vez efectivamente tomado en cuenta para que se resuelvan estos problemas. Pero también queremos señalar que los problemas que hoy día existen de infraestructura son de todo el país, no son solo de una región en particular. Y por eso es que pedimos que a la brevedad de estos recursos lleguen para que los problemas de infraestructura se resuelvan en todas las escuelas de Chile, pero que además lleguen a todas las regiones, no solamente a la región metropolitana. Entonces desde acá, desde Teno, desde la región del Maule, hacemos este llamado al ministro de Educación, al ministerio, para que se tomen efectivamente esta situación de recursos que van a llegar como corresponde, enviados a todo Chile y resueltos y que se envíen a la brevedad. Así es que aquí con la presencia de los delegados, de las delegadas, un saludo especial para cada una y cada uno de ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!